¿Dónde está hoy la racita de Oaxaca, primo? La racita de Morelos Es el rato de Michoacán De Guerrero, primo ¿Dónde están los de El Salvador? Honduras Hay un poquito ahí para todas las tomanquitas vayando esta noche Vamos a soportarle, primo, como dice ¡Listo! ¡Esto no vas a marciar! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Saque la parejita, primo! ¡Ya no más, mira no más cómo está bailando la gente! ¡Esta noche es mis amigos! ¡Y los más sofridos, música presenta esta noche! ¡Que se lleven la pista! ¡A la hermana, la hermana! ¡Solicer! ¡Es que se lleven la pista! ¡Squeer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!